¿Te ha pasado alguna vez de darle mil vueltas a una decisión y no saber qué camino tomar? A veces para cosas tan importantes como qué carrera estudiar, si aceptar o no una oferta de trabajo, si cortar o no con tu pareja, si darle una opción a esa persona a la que les gustas, o si comprar una casa en un lugar o comprar otra casa en otro lugar. Y otras veces estamos hablando de decisiones tan sencillas, quizás aparentemente tan sencillas como qué zapatos comprar, qué color de pintalabios, en qué momento del día hacer una llamada a una persona, qué ropa ponerte por la mañana o dónde ir a cenar con tu pareja. Da igual el contexto, porque cuando la duda nos invade, cortocircuitea nuestros mecanismos cerebrales y hace prácticamente imposible que tomemos una decisión. ¿Te gustaría conocer cuáles son las causas de este fenómeno psicológico de la indecisión? Y sobre todo, ¿te gustaría conocer cuáles son las cinco estrategias? Para descubrir las cinco estrategias que te van a permitir salir rápidamente de la indecisión, de la duda y ganar confianza ante una situación. ¡Ah! Y además, ¿sabes lo que son el FOMO y el FOBO? ¿Y por qué tienes que saberlo para mejorar tu toma de decisiones? Bien, todo esto te lo voy a desvelar en este vídeo, en los próximos minutos. Así que, quédate conmigo porque estoy convencido que lo que vas a escuchar hoy va a mejorar con creces tu calidad de vida y te va a interesar. Venga, vamos con el vídeo. Antes de todo, he de decirte que este vídeo no sería posible si no fuera por mis alumnos del curso de técnicas de resolución de problemas de la Universidad de Murcia. Que pronto cambiará de nombre, será algo como Estrategias de Resolución de Problemas y Optimismo Inteligente. Sí, porque nos centramos mucho en la psicología positiva, en cómo integrar una forma óptima e inteligente para mejorar nuestros procesos de toma de decisiones. Así que, bueno, en breve cambiaremos de título, pero antes que todo, he de decirte por qué este vídeo no sería posible gracias a ellos. Porque son ellos, sois vosotros, porque sé que muchos me sigáis viendo a través de este canal, que me vais a dar los contenidos para tratar en este canal. A través de vuestras consultas, vuestras preguntas, surgen cuestiones que por necesidad de tiempo no podemos tratar en el curso, entonces la trato en este vídeo. Así que, si tú estás viendo este vídeo y no has sido alumno mío, bueno, que sepas que esto, vamos a ver, lo vas a tener gratis, lo vas a tener gratis precisamente gracias a sus consultas, ¿no? Y que ellos son realmente los protagonistas. De todo modo, si quieres saber más sobre mi curso, te voy a dejar en la caja de comentarios algún enlace, alguna cosita, sobre todo sobre los contenidos del curso del que estamos hablando. Pero bueno, vamos a ir un poquito a entrar en materia, si te parece bien, porque tenemos mucho contenido hoy y no quiero faltar nada. Antes de iniciar a desvelarte cuáles son las cinco causas por las que la persona tiene dificultades a tomar decisiones y se enquistan en la indecisión, he de tranquilizarte. He de tranquilizarte diciéndote que realmente, si te consideras una persona indecisa, las personas indecisas no existen. No existe una persona indecisa como tal al respecto, sino que te puedes encontrar en situaciones en las que te cueste más tomar una decisión o no. Y esto es muy diferente de considerarte tú a ti mismo como una persona, entre comillas, indecisa. De hecho, la toma de decisiones es un proceso mental, psicológico, cognitivo, bastante complejo, en el que intervienen muchas cuestiones. Que tú te acabes de que una persona puede tener mayor o menor seguridad en sí mismo, confianza en sí mismo, mayor o menor autoestima, y que esto le puede dificultar o facilitar la toma de decisiones. Pero no por ello es una persona indecisa, es una persona insegura o una persona con baja autoestima. Eso es importante. El foco no está en la indecisión, sino está en otra raíz. También es posible que haya cuestiones más puramente emocionales, ¿no? Te puedes encontrar en una circunstancia de tu vida en la que, imagina, personas que salen de una ruptura sentimental, que acaban de perder el trabajo, que llevan mucho tiempo sin encontrar un trabajo, que empiezan a desconfiar de sus propias situaciones, de sus propias posibilidades, y esto merma su capacidad de determinación y les convierte en, digamos, convierte sus procesos de toma de decisiones en más complejos y más difíciles. Pero no por ello son personas que podemos etiquetar como indecisas. Hay también que considerar un factor circunstancial, como puede ser que te estés enfrentando a un problema que requiere un nivel de destreza o cuya exigencia es tan elevada que no estás acostumbrado, acostumbrada a esa situación y por primera vez te estás encontrando ante ello. Posiblemente, ahora no tendrás tanta dificultad en tomar decisiones con aquellos problemas con los que ya estás familiarizado, familiarizada. Pero si lo piensas, al principio cuando no tenías experiencia, sí que tenías indecisión. Pero no por ello, quiero decirte que no por ello has de considerarte como una persona indecisa. Incluso considerarte como indeciso o indecisa te puede empeorar bastante tu autoconcepto, tu situación, tu idea acerca de ti mismo o de ti misma y al final lo que vas a conseguir es iniciar una espiral de negatividad que al final acabas creyendo realmente que no puedes salir de esa situación y que por ello eres una persona indecisa. Piénsalo, seguramente hoy en día no te costaría tanto tomar una decisión acerca de qué regalo escoger como cuando la tenías que tomar cuando eras pequeño o pequeña y ganaste a lo mejor la lotería del pueblo, ¿no? Y te dieron por elegir entre varios regalos y te quedaste ahí sin saber cuál escoger. Bien, hoy en día seguramente esa decisión no sería tan compleja para ti. Por lo tanto, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. Si estás en una situación de indecisión que posiblemente aquello que hoy estás viviendo como una posible indecisión dentro de un tiempo se tornará como una costumbre, se tornará como algo muy sencillo, muy llevadero, que no te costará mucho. Y sin hablar del factor cansancio, por ejemplo, que es otro elemento que influye en la toma de decisiones. Por cierto, ¿sabías que hay unos momentos del día en los que es mejor no tomar decisiones? Y que, por el contrario, hay momentos y hay partes del día en los que, si tomas decisiones, lo harás con mucha más seguridad y determinación. ¿Te gustaría saber qué momentos son estos? Bien, te lo voy a contar al final del vídeo. Todo esto lo voy a dejar justamente para el final. Pero vamos a ver ahora cuáles son las cinco causas que intervienen en un mecanismo de toma de decisiones y convierten la situación en un momento de indecisión. Vamos a irte, la voy a desgranar una tras otra y verás que, además, te invito, te invito a que conforme yo la vaya detallando, valores, hasta qué punto cada una, con una puntuación de 1 a 3, está influyendo en alguna de las decisiones que estás teniendo dificultad en tomar en este momento de tu vida. Estoy convencido que una o varias de estas cinco causas la vas a encontrar precisamente en tu situación. Estamos listos, vamos a ello. Una de las principales causas de indecisión es la que yo llamo el peso de la responsabilidad. Y tiene que ver con las consecuencias que suceden a una decisión que podamos tomar. Muchas veces, cuando queremos tomar una decisión, al final, tenemos que tomar una decisión, al final, rehusamos tomarla porque no sabemos cuáles son las consecuencias y si tendremos la fuerza, la determinación, la constancia, la motivación para hacer frente a la consecuencia de esa decisión. O incluso si seremos capaces de soportar el peso económico. Por ejemplo, ¿compro un perro o no compro un perro? Porque esto luego, cuando llegue el momento de las vacaciones, ¿qué voy a hacer con él? ¿Viajaré con él? ¿No viajaré con él? Todas esas consecuencias hacen que tardemos en tomar una decisión. ¿Podré hacer frente a lo que supone el mantenimiento de los 500 metros cuadrados de parcela que tiene el chalé que me quiero comprar? ¿A nivel de cuidados, a nivel económico, iluminación, a nivel de mantenimiento? En fin, ¿tendré el dinero y el tiempo para cuidar de esa parcela tan grande? O también, decisiones como pueden ser, ¿podré hacer frente a lo que gasta ese coche deportivo en gasolina, ese coche deportivo que me quiero comprar, y al seguro asociado a ese coche? Bien, todas esas dudas representan el peso de las consecuencias de una decisión que nos lleva precisamente a mantenernos ahí, en el limbo. Y el peso de la responsabilidad que suponen esas consecuencias hace que nos paralicemos. Otra de las principales causas que nos bloquean cuando tenemos que tomar una decisión es el miedo al fracaso. Obviamente, no podía faltar aquí el miedo al fracaso, es decir, la posibilidad de que el camino que elijamos, la opción que elijamos, no sea la correcta, o mejor dicho, que sea errónea. Y el miedo al fracaso puede estar asociado a muchísimas consecuencias. Pueden ser pérdidas económicas, puede ser pérdida de tiempo, puede ser pérdida de recursos, o incluso pérdida de reputación, una pérdida reputacional. ¿Qué pensarán los demás si me equivoco? ¿Qué dirán los demás si hago esto? Y todos esos pensamientos entran, no es que entran, sino ya están en nuestra cabeza y hace que nuestra mente se bloquee y nos enquiste en la indecisión. Te habrá pasado alguna vez, ¿verdad? Otra de las causas de la indecisión es la dispersión por análisis. Sí, hay personas que son muy analíticas y cerebrales y analizan ventajas e inconvenientes de cada opción, hacen cálculos muy complejos, incluyendo, a veces, muchas más variables de las que supuestamente un problema puede presentar, hasta perderse completamente en el proceso y paralizarse. Esto también se llama parálisis por análisis y viene a ser algo parecido como cuando nos introducimos. La mente humana es tan compleja y tan sorprendente a veces. Te quiero hacer el símil. Es como cuando, imagínate, vas a caminar por el bosque y vas encontrando cruces de camino, y vas cogiendo uno, luego vas tomando otro, y luego otro, y luego otro, sin estar parando en cuál y por qué lo has escogido. Y al final te encuentras en el medio del bosque que te has perdido, no conoces el camino de vuelta a casa. Bueno, algo parecido le pasa a esas personas. Inician a barajar escenarios hipotéticos, variables, cuestiones, ventajas, inconvenientes, hasta que al final se encuentran perdidos en su propio laberinto de opciones. Y esta situación, obviamente, le lleva a la parálisis. Otra de las causas que te llevan a la indecisión es el perfeccionismo junto con la exhaustividad. Los junto porque son dos mecanismos muy parecidos. Y estos dos mecanismos juntos nos llevan a algo que yo llamo la infoxicación. Es decir, la intoxicación por exceso de información. Sí, porque cuando queremos ser muy exhaustivos y además somos perfeccionistas, lo que acabamos haciendo es reunir una cantidad de documentos, una cantidad de información, en la que al final nos ahogamos, nos atosiga toda esa información y nos bloquea. Mira, recuerdo que hace 15 años, cuando compré mi primera casa, tenía que elegir los electrodomésticos. Y entonces me hice una lista de decenas de marcas y modelos de electrodomésticos con todas sus características. Una hoja de cálculo muy compleja y muy exhaustiva. Y fui a las tiendas tratando de ver un poquito y analizar cada uno de estos electrodomésticos. Volví loco a más de un vendedor de tienda. Hasta que uno, recuerdo, que llegó a preguntarme si pertenecía yo a la competencia y le estaba haciendo espionaje con los precios y los productos. La verdad, una situación muy kafkiana. Y ¿sabes lo que te puedo decir? Habiendo pasado 15 años, que si hoy me tuviera que volver a pasar, iré a la primera tienda, más o menos, y pediría el producto con las características más similares al que prácticamente ya tengo y sigo teniéndolo. Me han funcionado muy bien, ya 15 años funcionando en casa, así que no me puedo quejar. Pero hoy en día, estoy seguro que tardaría mucho menos. No le dedicaría tanto tiempo y no sería tan exhaustivo y tan perfeccionista. Cuidado, cuidado, porque el perfeccionismo puede convertirse en tu peor enemigo. Y sobre eso hablé en otro vídeo que te voy a dejar por aquí o por aquí. Y ahora vamos a otra, otra característica, otra causa que nos lleva a la indecisión que es la que yo llamo la maximización de los resultados. Sí, porque al igual que existe el miedo al fracaso, que tiene que ver más con la minimización, con minimizar las consecuencias negativas de una decisión, evitándola, también está el efecto opuesto, es decir, la indecisión debida a esperar que se dé el mejor momento para sacar, extraer el máximo beneficio de una decisión, para que se presente la mejor opción posible. Les sucede mucho a las personas, por ejemplo, cuando están solteras, que van conociendo chicos, chicas y hombres, mujeres, nos pasa también a las personas mayores, y no se dan, si acaso, la oportunidad de conocer mejor a cierta persona porque van esperando a que el próximo, la próxima persona que conozcan vaya a cumplir mejor su prototipo. su prototipo. Y también sucede con la venta de inmuebles y la venta de acciones en la bolsa, por ejemplo. No, 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 no vendo todavía esas acciones porque voy a esperar que ganen más valor. Entonces, todo esto, a veces, atiende a una estrategia especuladora, es cierto, pero muchas otras nos enquista, nos paraliza y nos impide tomar una decisión, incluso elegir entre opciones que pueden ser muy válidas todas. Y al respecto, ya te hablé al principio del vídeo sobre dos amiguetes que tenemos que conocer. El diccionario Macmillan describe el FOBO como la dificultad entre escoger opciones que todas son aceptables en un principio de alguna manera, simplemente por miedo a perder la mejor opción posible que todavía no ha llegado. FOBO es un acrónimo inglés que está por Fear of Better Option, es decir, el miedo a perder la mejor opción posible. Y luego tenemos otro amiguete que tenemos que conocer que es el FOMO, el FOMO que es el Fear of Missing Out, es decir, el miedo al fracaso. Tanto el miedo al fracaso como la maximización de los resultados, el miedo a la pérdida de la mejor opción posible, son dos grandes enemigos de la toma de decisiones de los que habla y estos términos los acuñó el especialista Paul McGuinness. Y bueno, si quieres saber más, te voy a dejar algún enlace también en la caja de descripción del vídeo. Bien, y estas son las cinco principales causas que entran en juego y nos bloquean, cortocircuitean nuestros procesos mentales y nos impiden tomar decisiones. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿has encontrado una o varias que te están afectando ahora mismo en una decisión que debes de tomar y que todavía se resiste? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es el mecanismo que más está influyendo en ti? Me encantaría que me lo dijeras en los comentarios, aprovechando también los minutos de pausa que te pueden dar los anuncios, escribe en los comentarios y cuéntame cuál de estas causas te está afectando más y ojalá leyéndolo yo pueda darte algún consejo, pueda contestar a tu comentario y ayudarte a superar precisamente ese impedimento. Y por cierto, te está gustando este vídeo, si te está gustando dale al like y compártelo, compártelo con tus amigos, vecinos, familiares, jefes, compañeros de trabajo, amantes, novios, novias y exnovios, exnovias. Seguro que a alguno de ellos le vas a alegrar el día, le vas a dar una ayuda para superar alguna situación de dificultad que está afrontando precisamente ahora mismo en la que se encuentre inmerso en una indecisión de la que no sepas salir. Bien, pero dicho esto, por supuesto, suscríbete. Si no estás suscrito, suscrita al canal, delito. Venga, suscríbete y activa la campanita para saber cuándo va a salir el próximo vídeo para recibir la notificación porque estoy convencido que si este vídeo te está gustando y te está sirviendo, hay muchos otros que ya he publicado y muchos otros que vendrán que te van a ayudar. Así que, activa la campanita, suscríbete y nos veremos también en el próximo vídeo. Pero ahora mismo vamos a analizar cuáles son las cinco estrategias para salir de la indecisión, que es el verdadero contenido, lo que seguro que estás esperando. Estoy seguro que estás esperando esto, que llevas todo el vídeo hirviendo de ganas para saber cuáles son las cinco estrategias y te las voy a detallar a continuación. No sin antes decirte que esas estrategias las he descubierto gracias a mis alumnos, pero gracias también a más de diez años de actividad como psicólogo atendiendo a personas que han pagado y han estado días, semanas, meses en terapia para resolver sus problemas. Personas que más temprano que tarde, gracias precisamente a ese trabajo, encontraron la decisión a tomar y pudieron salir de su indecisión y que invirtieron un tiempo, un dinero, un esfuerzo. Todo esto es en definitiva el jugo condensado de más de diez años de actividad profesional que otros han tenido que pagar para ello y que tú tienes gratis. Lo tienes aquí gracias precisamente al trabajo, al tiempo y al dinero invertido por otras personas. Así que te invito a que lo valores mucho y que prestes muchísima atención a este condensado, a esta esencia de sabiduría para saber cómo salir de la indecisión. Venga, vamos a esas cinco estrategias. Si lo tuyo es la parálisis por análisis o por perfeccionismo, exhaustividad, infoxicación, entonces te voy a dar un tip para salir de esa indecisión que va a cambiar radicalmente tu vida. Y el tip tiene que ver con lo que vas a escuchar a continuación. Que sepas que en la diversidad está la riqueza. Sí, cuanta más información, más poder. Es cierto. Hay muchas personas que sin embargo esperan, esperan, esperan para tomar una decisión hasta que al final las opciones se convierten en una única, en un único camino obligatorio a elegir. Y muchas veces esa indecisión lo que va a llevarles es a perder oportunidades. Hay que considerar que cuantas más oportunidades tienes, más posibilidades de éxito también tienes. Imagina, por ejemplo, con el tema de electrodoméstico o de teléfonos, ¿no? Imagina si solo hubiera un teléfono por elegir en el mercado. Pues uno solo, de todos los que existen, ¿no? Seguramente no tendrías la opción de acceder a ese teléfono que tiene esa característica que te resuelven un determinado problema y que sin embargo el teléfono que precisamente te proporciona el mercado no tiene. Entonces, la diversidad de opciones hace que con más facilidad puedas encontrar el éxito, pueda encontrar aquella que más se adapte a tu circunstancia, a tus necesidades. Mientras que si solo estás en una opción, si solo esperas o si esperas tanto hasta que el camino se convierte en un camino obligatorio, al final tampoco habrás elegido. Habrán sido los acontecimientos que habrán elegido por ti. Mira, y te hago otro ejemplo. Imagina tener seis opciones y lanzas un dado que aleatoriamente con el número que salga te llevará a elegir la opción correspondiente a ese número. Te sale el número 4, elegirás la opción 4, te sale el 2, elegirás la opción 2. Bien, tendrás muchas más probabilidades de acertar y de estar satisfecho o satisfecha con la opción que te da aleatoriamente ese dado entre seis opciones que conformándote con una única opción sin poder elegir, sin poder realmente escoger cualquiera de las otras. Con esto quiero decirte que el mundo no es un lugar donde las cosas han sido creadas en base a un plan racional, en base al plan racional que está siguiendo tu mente para elegir cuál es la mejor opción entre varias. No, las cosas no funcionan así, hay mucha más aleatoriedad, hay mucha más serendipia de la que tú crees, así que deja de buscar cuál es el camino correcto a priori y trata de construir la historia con la que puedes estar más o menos satisfecho o satisfecha a partir de la opción que eliges, sin más. Es mucho más sencillo que lo hagas de esta manera a que trates de averiguar cuál es la opción correcta, porque realmente en naturaleza nadie ha creado las cosas para que tú escojas la opción correcta. Bien, y ahora vamos a otro tip que te puede ayudar a salir de la indecisión. Este tip yo lo llamo la importancia del área ciega de cualquier opción ante una decisión. Sí, porque todas las opciones realmente esconden algo que tú no podrás alcanzar, no podrás conocer hasta que hayas tomado esa decisión, ¿vale? Y que tiene que ver con las consecuencias, por mucho que tú te imagines consecuencias a priori, hay cosas que vas a descubrir necesariamente haciendo el camino, camino andando, ¿no? Entonces, hasta que tú no envoques la senda e inicies, no vas a poder darte cuenta ni de las consecuencias negativas que puede tener la opción que tú consideras que es positiva, ni de las consecuencias positivas que puede tener aquella opción que de partida a lo mejor no estás barajando como la más interesante. Es decir, que el poder del área ciega nos afecta y hay que considerarlo tanto en positivo como en negativo. Y, por ejemplo, es posible que tú no le estés encontrando toda una serie de inconvenientes que podrías, con los que podrías chocar eligiendo, por ejemplo, un viaje a Turquía, ¿vale? Y, sin embargo, viajar a Turquía te está causando bastante interés, lo que ocurre es que no llegas todavía a averiguar todos los inconvenientes que puedes tener de ese viaje a Turquía hasta que viajes y a lo mejor tienes como otra opción un viaje, una ruta por los pueblos de Sicilia que de partida no te está causando tanto interés como el viaje a Turquía pero del cual a lo mejor no puedes llegar a conocer qué sorpresas y qué consecuencias positivas y qué aspectos descubrirás que te entusiasmen precisamente de ese viaje. Entonces, con esto que quiero decirte que siempre hay un contenido digamos de consecuencias negativas que tienes que considerar que no conoces para aquellas opciones que de partida puedes considerar como más interesantes y que por el otro lado puede haber toda una serie de descubrimientos y aspectos positivos para aquellas opciones que de partida no despiertan tanto interés en ti. Así que no te calientes tanto la cabeza estoy convencido que cualquiera de las dos opciones al final te permitirá volver del viaje contar tu experiencia a tus amigos y sentirte contento contenta por haber realizado haber tenido una experiencia y haber vuelto más enriquecido más enriquecida así que no le des tanta vuelta elige una de las dos cosas porque las dos van a tener efectos positivos en ti. Esta estrategia te viene particularmente bien si lo que te afecta la causa de la tu indecisión es el miedo al fracaso si aún así sigues teniendo miedo al fracaso el miedo al fracaso te está bloqueando te voy a dar otro tip otro tip que tiene yo lo lo reduzco o lo resumo en la frase que dice que el fracaso es parte del éxito ¿vale? Si tienes miedo al fracaso considera que el fracaso es el paso por el que necesariamente tendrás que pasar valga la redundancia para llegar al éxito para algunos no es así pero te puedo decir que para las personas que no es así es porque habrán tenido suerte pero para todos los demás en la vida va a ser va a funcionar esta ley y si no te hago el símil de Rafa Nadal ¿no? Rafa Nadal que recientemente se ha convertido en el tenista con el mayor número de títulos de Gran Slam cuando inició la carrera obviamente se tuvo que enfrentar a jugadores que en aquel momento eran el top y claro en sus inicios habrá tenido que perder partidos ¿no? pero claro ¿qué hacemos? ¿qué hace Rafa Nadal perdiendo partido al principio? ¿se va a dejar caer y decir bueno yo no valgo para esto? ¿no? de esos partidos precisamente de esas pérdidas habrá tenido que analizar cuestiones para mejorar algunos aspectos y gracias a ello gracias a esa mejora habrá iniciado a ganar y ganar y ganar hasta llegar al punto en el que está ahora lo mismo decía Michael Jordan ¿no? y decía que muchas veces en muchos partidos he asumido yo la responsabilidad de lanzar el último tiro y lo he fallado bueno pero eso no le ha impedido luego ganar no sé cuántos títulos de la NBA no recuerdo ya cuántos ganó quiero decir que el fracaso si bien si lo procesamos adecuadamente es un elemento necesario que nos permite generar el aprendizaje necesario para precisamente saber cómo tenemos que actuar en determinadas situaciones y cómo no tenemos que actuar para así mejorarnos 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 y iniciar una espiral de excelencia es más aciertes o te equivoques la vida sigue incluso esto lo decía Fernando Alonso ¿no? cuando iniciamos una nueva temporada ya da igual lo que conseguiste en la temporada anterior puedes incluso ganar pero esto no te quita de ante no te exime la responsabilidad de tener que volver a intentarlo porque la vida sigue ¿no? por tanto aunque ganes aunque pierdas la vida te brindará de oportunidades te brindará de situaciones en las que tendrás que continuamente volver a ponerte en discusión a jugar ¿no? a atreverte en definitiva que habrá muchas más finales que tendrás que jugar en tu vida independientemente de que ganes o pierdas con la final de hoy quiero decir que va a haber muchas más decisiones que te van a esperar a lo largo de tu vida que van a permitir mezclar las cartas nuevamente independientemente de que hoy aciertes o te equivoques ¿eh? así que esto que te ayude a salir de la indecisión y dar ese paso al que a lo mejor ahora mismo te estás resistiendo y si aún así sigues teniendo miedo al fracaso pregúntate dentro de 10 años esa decisión y la consecuencia de haber ganado o perdido con esa decisión seguirán teniendo importancia para mí estoy convencido que si ahora te miras a 10 años atrás y mira cualquier decisión que hayas tomado posiblemente o no te acuerdas de ninguna o aquella que tomaste en aquel momento que te parecía tan grave tan importante a día de hoy quizás no está contando tanto en tu vida es decir que al final las cosas se nivelan así que sigue adelante en tu determinación no te dejes frenar por tu indecisión bien y si tu indecisión es debida la causa es debida al peso que tiene la responsabilidad que tienes que tomar que tienes que ejercer y las consecuencias que puede acarrear yo te digo que si estás indeciso o indecisa por eso en la duda di que sí y este es mi consejo mi otro consejo para salir de la indecisión sí porque en definitiva superar la indecisión nos lleva a tener que considerar que aunque aciertes hoy fíjate en la eventualidad del mejor escenario posible aunque aunque aciertes hoy seguramente en un futuro llegará un momento en el que te equivocarás y aunque te equivoques en el futuro llegará otro momento en el que acertarás o acaso tienes la arrogancia como para decir que tú nunca fallas y nunca fallarás así que bueno no te preocupes entre ganar y perder no puedes eliminar un término de esa ecuación sin eliminar el otro los dos van unidos la vida trata de esto básicamente la mejor manera de no perder es no jugar pero también la mejor manera de no ganar es no jugar o mejor dicho la mejor manera de perder es no jugar fíjate este juego de palabra que yo creo que te va a resultar bastante revelador porque si no juegas ni aprendes ni te lo pasas bien pero si juegas primero puedes ganar y segundo aunque no te lo pases bien puedes ganar también aunque no ganes puedes aprender lo necesario y suficiente como para la próxima vez intentarlo y hacerlo mejor y poco a poco perfeccionarte así que otra vez no mires la cosa como que van a suceder todas tu futuro se va a revelar y gestar todo en esa decisión sino que trata de mirar la cosa con una perspectiva de tiempo suficiente como para pensar que el resultado importante que vas a obtener no va a derivar solo de esa decisión sino de un cúmulo de decisiones integradas en un proceso de ganar-perder 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 para que seamos claros tú puedes perder contra el mejor equipo de la liga jugando al deporte que tú quieras pero puedes ganar la liga si ganas el resto de partidos pero es muy difícil en una liga ganar todos los partidos pero si tú te planteas que cada domingo estás jugándote el digamos te lo estás jugando todo pues al final no vas a aguantar la presión tienes que considerar que tienes dentro de una liga considerar que para ganar esa liga tendrás que ganar un número de partidos y podrás permitirte perder otro número de partidos estadísticamente así que lo mismo para ganar en la vida no vas a ganar solo por una decisión vas a ganar por un cúmulo de decisiones y bueno planteate que si estás indeciso o indecisa esa decisión que a lo mejor ahora te está costando tomar posiblemente sea una de esas decisiones que te puedes permitir fallar no pasa nada habrá otras y todo esto nos lleva a otra estrategia que te puede llevar a superar la indecisión sí porque si tu indecisión es debido a que estás esperando maximizar la ganancia entonces mi consejo es que amplíes la perspectiva porque seguramente la decisión que vas a tomar próxima no necesariamente será aquella que maximizará tus resultados sino que posiblemente maximizará tus resultados después de un proceso de decisiones sucesivas a esa mira la cosa con más perspectiva míralo desde un planteamiento más amplio como hacen los inversores en bolsa los inversores en capitales no es decir si tú tienes un dinero que quiere invertir para sacarle un beneficio o incluso mira te puede hacer un símil más sencillo vas a jugar a la ruleta vale en el casino y tienes un buen dinero vale que vas a hacer lo va a apostar todo en un número o vas a diversificar esto vas a ir a lo mejor con imagina mil euros para jugarte al casino y en la primera jugada te vas a jugar los mil euros no dirás bueno voy a iniciar con poquitas cantidades a ver cómo va esto y dependiendo y viendo también cómo juegan otros iré decidiendo qué hacer pues esto es lo mismo no pienses que por tomar una decisión lo estás jugando todo en un número vale te lo estás jugando todo un número diversifica amplía la perspectiva considera que tus ganancias llegarán después de un número de opciones y un número de decisiones y que mientras tanto tú a lo mejor puedes estar perdiendo la primera en la primera cinco decisiones que no van a ser fructíferas pero pero es probable que a lo mejor en la sexta ganes todo lo y recuperes no solo recuperes la pérdida sino que digamos incluso ganes mucho más es decir esto le pasa muchísimo a los deportistas deportistas que iniciaron yo recuerdo por ejemplo el piloto de fórmula 1 Schumacher cuando fue a Ferrari la primera el primer título mundial que tuvo con Ferrari fue después de cinco temporadas cinco temporadas de sequía que venía de haber sido campeón mundial dos veces y luego cinco años de sequía para después ganar otros cinco títulos seguidos ¿no? claramente si no hubiera tenido la paciencia y no hubiera aprovechado esos cinco años de aprendizaje no se hubiera permitido no se hubiera dado la oportunidad no hubiera tenido acceso mejor dicho a la oportunidad de poder ganar el primero y después el segundo tercero el cuarto el quinto seguido ¿no? entonces con esto que quiero decirte que no deseches la posibilidad de fracasar porque el fracaso también te va a decir cómo hacerlo o cómo no hacerlo para tener éxito en la próxima decisión y al respecto un último ejemplo en lo que yo suelo decirle a mis alumnos de los cursos de empleabilidad suelen enfrentarse a lo largo del periodo que están conmigo a una serie de entrevistas de trabajo cuando le llega una entrevista de trabajo se ponen muy nerviosos y tienen la sensación de que se le están jugando ¿no? yo les digo mira esta es tu primera entrevista de trabajo a lo largo de este programa en el que tú estás conmigo tendrás otras entrevistas y por estadística una persona encuentra el trabajo que quiera la quinta entrevista por lo que es el mercado laboral en la región donde yo actúo normalmente entre tres y cinco entrevistas son necesarias para que una persona consiga el trabajo que desee que está que está buscando ¿no? entonces es muy difícil que a la primera lo consiga entonces cuando es la primera yo le suelo decir tú ve tranquilo tu objetivo aquí no es necesariamente hacerte con el puesto sino aprender como es una entrevista de trabajo aprender a gestionar esta situación esta otra situación y después cuando vuelve de la entrevista analizamos qué es lo que ha pasado y cómo lo puede hacer mejor la próxima vez hay personas que simplemente a través de este proceso a la primera entrevista consiguen el trabajo desde luego pero hay otras que no que necesitan una segunda una tercera una cuarta gracias a ello gracias a este mecanismo mental de ver la cosa con más perspectiva ampliar la perspectiva es cómo pueden afrontar esa situación con mucha más soltura con mucha más tranquilidad esa mayor soltura tranquilidad y seguridad en sí mismo al final puede contribuir en positivo estas son las cinco estrategias para salir de una situación de indecisión y ahora te quiero preguntar cuál de esas cinco crees que te puede ayudar más hay alguna que no he nombrado y que tú has aplicado en alguna ocasión y te ha funcionado si es así cuéntamelo pero quiero saber quiero saber cuál es la estrategia que tú pretendes aplicar para la decisión que se te resiste y que me cuentes también cómo te irá ¿vale? quiero que me lo cuentes en los comentarios sí señor y dicho esto por supuesto no se te olvide no se te olvide no, no se me va a olvidar a mí una cosa que te había prometido sí recuerdas que te había dicho al principio del vídeo que hay partes del día que es mejor no tomar decisiones ¿verdad? y que sin embargo hay partes del día en los que es mucho más probable que tome decisiones entre comillas acertadas bien no voy a faltar a esa promesa y te voy a decir y te voy a desvelar este truquillo que seguro que te va a ayudar mucho y lo vas a entender muy fácilmente ¿te habrá pasado alguna vez en tu vida estar al final del día y planteándote que tiene que hacer una serie de cosas y tener mucha pereza y decir bueno lo haré mañana y a la mañana o en otros momentos de tu vida tener que hacer esa misma tarea y de repente hacerla con una velocidad y con una determinación que dice pues cómo puede ser tan fácil hacerlo tan llevadero si ayer al final de la tarde me resultaba tan difícil siquiera planteármelo bien esto se debe a lo que se llama la fatiga cognitiva es decir la fatiga mental el agotamiento mental el agotamiento mental que proviene sobre todo del del acumularse de muchos pensamientos y muchas decisiones que tenemos que tomar a lo largo del día si hemos tenido un día de estrés un día en el que hemos estado pensando en muchas cosas muy probablemente al final del día tengamos cierta reticencia a tomar ciertas decisiones o incluso teniéndolas que tomar no tenemos la lucidez suficiente ¿por qué? porque nuestro cerebro se tiene que resetear de alguna manera es como cuando limpiamos la caché de nuestro teléfono de nuestro ordenador o de nuestra tablet y hace que la tablet o el ordenador o el teléfono vaya más rápido eso le pasa al cerebro también durmiendo ¿vale? el dormir y el descansar tener un sueño reparador es lo que permite borrar nuestra caché y entonces al día siguiente vas a tener esa frescura esa lucidez que sin embargo sentías no tener por la tarde ¿vale? no olvides que el cerebro es el órgano del cuerpo humano que más energía consume y que al final del día cuando notas que no nota el mismo cerebro que no tiene esa facilidad para procesar la información y tomar una serie de decisiones ¿qué es lo que hace? te hace un favor saca a colación la carta de la indecisión ¡sí señor! la indecisión como mejor amiga como aliada te lleva a la indecisión para que no tome la decisión para que no te equivoques en un momento en el que tu fatiga cognitiva no te va a permitir elegir la mejor opción así que muchas veces la indecisión puede ser tu mejor amiga también puede ser un mecanismo que el cerebro pone en marcha para protegerte de decisiones que podrían acarrear consecuencia negativa pero esto sucede al final del día si esto te sucediera también al principio del día entonces sí que estaríamos ante un mecanismo de indecisión por la que deberías utilizar una de las estrategias que te he dado pero si no si aún así la cuestión es que te ves que estás tomando decisiones importantes al final del día aplázala duerme tranquilamente mételas en el cajón del sueño consúltalo con la almohada como se suele decir y trata de tomar esa decisión mañana a primera hora ¿vale? cuando tu mente está más despejada y lo verás todo mucho más claro más lúcido ¿qué te parece? aquí es increíble ¿no? sorprendente el hecho de que la indecisión no sólo puede ser un elemento contraproducente para tu día a día sino que en determinados momentos sobre todo cuando estamos al final del día y somos presas de la fatiga cognitiva puede convertirse en un gran aliado que te impide tomar decisiones para tomarla con mayor frescura al día siguiente increíble asombroso ¿verdad? bien si te ha gustado todo esto no se te olvide darle like al vídeo compartirlo con tus amigos familiares novio novia exnovio amantes jefes compañeros de trabajo vecinos de casa suscríbete suscríbete al canal te espero en el próximo vídeo para eso dale a la campanita y que tengas un feliz día y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau